hola que tal amigos de youtube bienvenidos a este tutorial como van la imagen que tengo de fondo esta se llama Laura es un personaje de una serie y esto simplemente es una imagen de navidad que he hecho con el rey y bueno vamos al motivo del video y es que youtube el tutorial de rostros que he hecho este youtube lo ha silenciado lo ha silenciado por un derecho de copyright a ver volviendo esto voy a conectar el mouse para que no estés en molesto el sonido del del clip del fototec que la verdad es bastante molesto en un momento bueno ahora si me queda más cómodo bueno vamos a lo que viene de nuevo vamos a abrir el core del rey vamos a darle un nuevo vamos a hacer un círculo pero presionando control porque presionando control porque con control se hacen círculos perfectos no vale ahí no estoy bien lo he irritado y y pues nuevemos y a esto le vamos a agregar más o menos una línea por la mitad vale y le vamos a agregar otra línea más o menos que se ve exactamente por lo mismo a esto le vamos a agregar le vamos a dejar un par de orejas sin que sea muy perfecto 3.000 más o menos que ya se mejan en la oreja control V volteamos y le llevamos hasta el otro lado vamos a darle desde acá y junto a las orejas lo vamos a hacer a trazar otra línea derecha y darle a control C y control V para ahorrarnos esa otra línea la movemos lo que queda más o menos ahí ya esto lo cogemos desde aquí más o menos y podemos arrastrarlo y lo voy a quitar el color y lo juntamos con esto sin color le vamos a poner una línea así en un momento un poco entonces cogemos esta línea control c, control v la copiamos, la pegamos la movemos solo un poco lo mismo con esta control c, control v y la movemos solo un poco entonces vamos a señalar esta herramienta la bajamos por ahi a la hoja hacemos esto la volteamos ah un segundo la voltee control v para ahorrarme la otra ceja bueno ahi menos o menos la volteamos pasa que toco voltearla asi porque muy bien no 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 por esto es la herramienta de voltear objeto bueno no importa a esto las cejas bueno se lo va a hacer el curso de casual yo la voy a hacer asi negra vale este vamos a proceder a hacer la nariz o la boca, una de dos vamos a hacer la boca, les voy a explicar más la boca tiene que ir, bueno voy a hacer un círculo la boca va a ir como entre esta crucecita voy a quitarle el color no recuerdo bien como esto se hace para quitar el color pero bueno, esa es la otra forma la boca va como entre este coso, esta crucecita y la nariz, la nariz que es entre bueno la nariz casi siempre la hago así hago una línea, bajo acá, otra acá entonces le agrego el color negro la reduzco bastante y le pongo por acá la volteo la muevo y a veces le agrego una sombra una sombra que va así con curvita bueno, entonces ya es el gusto de la cual podemos hacer los ojos vamos a haceros vamos a hacer un poco con el color blanco, entregar la bolita, la oreja negra, bueno, entre azul, un momento, la oreja negra, copiamos el ojo, entre el control V, y luego empleamos el color blanco, que no hay mucha diferencia, pero, es mejor ojo, entonces, a ver, lo que vamos a hacer es señalar esto, y presionando la tecla chip, le dan al chip, a ver, señala esto, esto, las orejas, círculo, a ver, vamos a seleccionar la tecla chip, este, este, y luego el círculo, y le vamos a ver, aquí en esta herramienta soldar, vale, le vamos a agregar color, vale, le ponemos un color negro, y vamos a dibujar un tipo de lengua, solamente ahí, aquí vemos el con eso, lo vemos, bueno, le ponemos ahí, le ponemos un poco de ahorras, pero ahí se van a ver, le ponemos, le ponemos, le ponemos, le ponemos, le ponemos un poco de ahorras, pero ahí se van a suprimir, 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 y vamos a agregarle un poco de cabello, al cabello, vamos a agregar, aquí veo, ahí se van a agregarle un poco de agosto, y tenemos que colocarle un poco de resto,... voy a pausar un momento el vídeo para mostrarles cuando termine el cabello y retomando el tutorial ya terminado el cabello vamos a agregarle un poco de cuello yo creo que va a ir de los ojos y si es que alguien no puede tener curvo vamos a darle orden y vamos a agregarle una sombra a este personaje vamos a darle una sombra que tiene y vamos a agregar el color negro y le vamos a agregar un poco de transparente y ahí tenemos nuestra sombra de personaje voy a terminar este tutorial aquí si les gustaría que les muestra algo con más detalles también terminando de hacer el cuerpo terminando de de perfeccionarlo y agregarle muchas cosas más simplemente pedirme el tutorial y yo lo subiré a su debido tiempo vale ya espero que les haya gustado hasta luego suscríbanse y 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